Muchas gracias, señor presidente. Es curioso siempre la presunción de culpabilidad hacia algunas personas mayores cotizantes de Podemos, pero estamos acostumbrados a ello. Quisiera felicitar al señor Blanca por esta iniciativa, por esta proposición de ley, de suprimir el coeficiente de parcialidad, que incluso entendemos que llega tarde. Y es que lo hemos podido comprobar que es y ha sido y está siendo uno de los grandes problemas consecuencia de los ERTE y el gran problema para personas que cotizan cantidades importantes porque trabajan horas importantes y hacen trabajos importantes. Y no se les tiene en cuenta a la hora de cobrar el desempleo tal como se ha comentado. Yo quisiera centrarme en estos dos minutos en la repercusión que tiene en la pensión de jubilación de un trabajador a tiempo parcial que se obtiene multiplicada en una base reguladora determinada en función de los salarios efectivamente percibidos y de las cotizaciones efectivamente satisfechas. Por un porcentaje que dependía de la duración de un periodo de cotización y al que se le aplica un coeficiente de parcialidad equivalente a la relación existente entre la jornada a tiempo parcial efectivamente trabajada y la jornada realizada por un trabajador a tiempo completo comparable, con un incremento de un coeficiente del 1,5%. Sin embargo, la sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de julio del 19 declaró inconstitucional en nulo el párrafo primero de la regla tercera letra C de la disposición adicional séptima de la Ley General de Seguridad Social, artículo 247, que contenía dicho cálculo entendiendo que éste vulneraba el derecho a la igualdad y el principio de no discriminación, dado que la mayoría de personas trabajadoras a tiempo parcial, entre otras cosas, son mujeres. La sentencia del Tribunal Constitucional recoge el supuesto de un jubilado que había trabajado durante casi toda su vida a tiempo parcial y que había visto cómo su periodo de cotización era inferior al efectivamente realizado tras la aplicación de dicho cálculo. El Tribunal Constitucional se pronuncia en la misma línea que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de mayo de 2019, que ya había advertido que la fórmula de calcular la pensión de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial discriminaba a los trabajadores en tal calidad y predominantemente a las mujeres. Esperemos que la transaccional no diluya esta PNL en el sentido estricto en el que se ha planteado y felicitar al señor Blanca por tal iniciativa. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. Gracias, presidente. Adelantar que desde el Grupo Parlamentario Vox vamos a votar positivamente a esta proposición no de ley. No es necesario explicar el sufrimiento de una enfermedad grave con largos periodos de hospitalización, más aún cuando son menores. Junto al sufrimiento padecido por la enfermedad se añaden los desplazamientos hospitalarios, a veces lejos del domicilio, la imposibilidad de conciliar el cuidado con la actividad laboral por lo que los progenitores tienen que pedir permisos o excedencias. Y todo se traduce, además del sufrimiento del menor y de los familiares, ante el padecimiento de una enfermedad en un gran desembolso económico que muchas familias no son capaces de asumir junto con la pérdida de ingresos. La enfermedad de un menor es una circunstancia traumática que afecta a toda la familia en todos sus ámbitos económicos, social, psicológico. Y ante esta problemática que sufren los progenitores, cuyos hijos padecen una enfermedad y larga hospitalización, ha tenido que ser la sociedad civil la que ha tenido que responder, bien sea con campañas de donaciones para hacer frente a esos gastos derivados de la hospitalización, como viajes, alquiler de una vivienda cerca del hospital, o la caridad o, por ejemplo, la labor de algunas organizaciones. En Vox estamos totalmente concienciados con la defensa de los menores y los enfermos, defendiendo la dignidad de estos, por lo que, analizando la PNL y su solicitud, varios matices. En cuanto al primer punto para modificar el Real Decreto 1148, barra 2011, de 29 de julio, para que sea ampliada la prestación más allá de la mayoría de edad, siempre y cuando se acredite la necesidad de cuidar a los hijos a cargo de manera directa, continua y permanente, desde este grupo entendemos que debería proyectarse la prestación hasta el fin de la enfermedad, aunque el convalesciente o enfermo haya dejado de ser menor de edad, ya que el vínculo y la unidad familiar continúa, pese a que haya dejado de ser menor de edad. Y en cuanto al segundo punto de la proposición, regular el permiso para que la unidad familiar, guardadores con fines de adopción, acogentes o tutores legales que necesiten reducir su jornada laboral para cuidar de hijos o hijas menores de edad, afectados por cáncer o enfermedad grave y con discapacidad, reconocida igual o superior al 33% que requiera el cuidado directo, continuo y permanente de los mismos, puedan efectuarlo con todas las garantías. Leyendo este punto, entendemos que supondría una ampliación de la prestación e incluso la creación de una nueva, por lo que entendemos que este punto será el más complejo para su configuración, puesto que deberá incluirse en la normativa la discapacidad. Y, por otro lado, aclarar y arreglar con el objeto de evitar la inseguridad ante el acceso del permiso que necesiten reducir su jornada laboral ante estas situaciones. En cualquier caso, como he anunciado al principio, nuestro voto a favor de esta proposición. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a ver, los derechos se pierden cuando no hay trabajo. Ese es el peor derecho que se pierde. Es falso que se genere inseguridad jurídica. De hecho, a día de hoy, se ha continuado desde la aprobación de la Ley 3 barra 2012, negociando convenios colectivos entre todas las partes. La autoactividad, situándola en un año, lo que busca es que, si en ese plazo las partes no alcanzan un acuerdo, decae la vigencia del convenio y las condiciones de trabajo aplicables a las relaciones laborales serán, en su caso, las establecidas en el convenio de ámbito superior. Se trata, en todo caso, de un régimen dispositivo de aplicación en defecto de pacto en contrario de los negociadores. Es decir, deja a las partes social y empresarial la negociación. En la voluntad legislativa se encuentra presente la necesidad de evitar la rutina en los procesos de negociación o revisión de convenios colectivos, con tendencia a una mera repetición de contenidos, estableciendo una regulación que permite salvar las dificultades de adaptación a las cambiantes situaciones de las empresas, y lo estamos viendo ahora, y al mismo tiempo evitar los bloqueos de la negociación para potenciar su renovación, muy queridos por muchos sindicatos o algunos sindicatos. Para estos fines, limita la ultraactividad de los convenios a un año, disponiendo al efecto una regla de aplicación subsidiaria a lo pactado expresamente por los negociadores del convenio colectivo. Pero es que aún es más. El Tribunal Supremo descarta que se produzca la contractualización de las condiciones del convenio decaído. Recordarles que la jurisprudencia uniforme del Tribunal Supremo niega que las condiciones laborales establecidas en un convenio colectivo de aplicación a una relación laboral queden incorporadas al contrato de trabajo atendiendo a su propia fuerza normativa vinculante. Ahí está el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores. Por eso, concluye que la comunicación empresarial sobre el convenio superior aplicable, tras haber decaído el que regía las relaciones laborales en la empresa, no constituye una modificación sustancial que hubiese exigido acudir al procedimiento que regula el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. La regla de la ultraactividad está concebida para conservar provisionalmente las cláusulas del convenio anterior mientras continúe la negociación del convenio siguiente durante un determinado tiempo que la ley considera razonable, pero no para cubrir vacíos normativos surgidos como consecuencia de la conclusión del convenio cuya vigencia ha terminado, ni para perpetuarse eternamente. El legislador, al objeto de evitar el vacío normativo que se produciría con la pérdida de vigencia del convenio, establece claramente la aplicación del convenio de ámbito superior que resulte de aplicación. En este caso, de concurrir un convenio superior, no estamos ante una sucesión natural del convenio de ámbito inferior por otro de ámbito superior, sino ante una sustitutio in integrum del convenio inferior por el convenio en ámbito superior que pasa a ordenar de manera independiente las relaciones laborales de la empresa. No existe contractualización del convenio cuya vigencia ha terminado, sino su total desaparición del ordenamiento jurídico por decaimiento de su vigencia y completa sustitución por el sector. Por último, el Tribunal Supremo reniega de la contractualización cuando existe un convenio colectivo de ámbito superior que lo sustitillo. Da la sensación que estamos hablando de galgos y podengos y lo importante, señorías, es el trabajo y los salarios dignos. Muchas gracias. Gracias, presidente. Aquí nos trae el Grupo Socialista otra proposición buenista con respecto a los menores extranjeros no acompañados. Otra proposición que vamos a desmontar. Porque, claro, nos dice el Grupo Socialista lo bueno que es el deporte en todas las etapas de la vida y que hay que facilitarles su acceso a los menores extranjeros. Eso lo hace cuando su Gobierno aprueba una ayuda a los jóvenes para cuando cumplan 18 años para la cultura del videojuego o la cultura que su Gobierno considere que lo es. Como siempre digo, una más de las numerosas paradojas progresistas. Y dice también el Grupo Socialista que el deporte es un factor corrector de desequilibrios sociales. Pero, señores, se preocupan ustedes una vez más, más por los extranjeros que por los nacionales. Y siguen trayendo iniciativas solo para algunos, que siempre son los mismos, los menas. Cuando en el caso de España el 26,4% de la población está en riesgo de pobreza severa y el 9,5% sufre ya el grado más intenso de la misma. Pero seguimos desmontando los argumentos que ofrecen en su exposición de motivos. Dicen que uno de los sectores de la población que se encuentra en una situación de máxima vulnerabilidad son los niños adolescentes no acompañados. Claro que sí, señorías. Se encuentran vulnerables ante un Estado, ante un Gobierno que no vela porque estén con sus padres, con sus familias, porque repatriarlos a sus países donde tienen arraigo, donde tienen su cultura y donde tienen su familia es lo que les haría menos vulnerables. Y bueno, dicen ustedes que hay que darles todas las herramientas para que puedan desarrollarse en igualdad de oportunidades que el resto de niños, algo que le niegan desde el momento en el que no se apuesta, repito, decididamente por la repatriación para que estén con sus familias. Esa es la verdadera igualdad con cualquier niño, que puedan crecer en su ambiente familiar. Pero claro, cuando ustedes tardan meses en elaborar los expedientes de repatriación, ahora que se han visto obligados a cumplir el acuerdo de Marruecos de 2007, como está pasando en Ceuta, después del chanchullo que hicieron en agosto, pues ahora el argumento es que ha pasado tanto tiempo que el arraigo ahora lo tienen en España. Pero, señores, esos menores extranjeros entraron en la invasión de mayo, y aunque hubieran entrado antes, ¿a quién pretenden engañar ya? ¿Son ustedes cómplices del desarraigo de miles de menores con respecto a sus países y a sus familias? Entonces, yo les insto a ustedes a traer proposiciones más serias, con más contenido real reflejo de la sociedad española. Que visten al Gobierno, a su Gobierno, con proposiciones de los problemas que realmente preocupan a los españoles, muy lejos de que los menores extranjeros socialicen o no a través del deporte, que, por cierto, ya lo hacen en los centros en los que son acogidos por toda la geografía española. Y quizás deberían ustedes anteponer que muchos padres no puedan pagarle unas clases de cualquier deporte a sus hijos, porque no tienen ni siquiera para darle de comer. O que tengan en su barriada una cancha para hacer algún deporte. En definitiva, que 400 euros en cultura del videojuego, la modificación del reglamento de extranjería para dar papeles a 15.000 menas. Junto a esta proposición solo dejan en evidencia qué es lo que inquieta a este Gobierno. Políticas de inmigración de efecto llamada. Muy alejado de las preocupaciones y carencias de una España con un nivel de pobreza superior, como he dicho, al 26%, siendo uno de los países de la Unión Europea con mayor pobreza infantil y con una tasa de paro juvenil del 40% de jóvenes españoles menores de 25 años. Frente a esas cifras, su proposición es absurda. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. El SEPE es de los pocos organismos que hay que buscarlo con lupa en Cataluña, nuestra tierra donde el Estado está presente. Y por eso habrá que cuidarlo. Y a uno le sorprende, analizando las tripas del SEPE, cuando fue hackeado y ha tenido los ataques informáticos que ha tenido durante esta crisis, la mala cobertura informática que tiene este organismo. Aquí entiendo que deberíamos estar todos de acuerdo, todos los grupos de esta Cámara, en la propuesta que se plantea por el Grupo del Partido Popular y que viene complementada por nuestra propuesta y nuestra enmienda. Pues, efectivamente, estas carencias de medios penalizan a todos los trabajadores, absolutamente a todos, ya que es inconcebible, parece mentira, que en el siglo XXI y con la evolución tecnológica que hay, no se crucen, por ejemplo, los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social y Hacienda, donde están todo lo necesario para tramitar la prestación por parte del SEPE. Es que urge poner en marcha una modernización de la tecnología dentro del SEPE. Y la pandemia ha demostrado que la tecnología es necesaria y mucho más en este organismo que ha sufrido, como todos sabemos, los ataques. Nosotros nos preocupaba, porque cuando uno, concretamente, aparece por las oficinas del SEPE de Barcelona, y ya no digamos de Gerona o de otros lugares, pues van desbordados de trabajo en este momento, hasta que no se implementen todas estas cuestiones tecnológicas, pues habrá que preservar el que se pueda dar los servicios adecuadamente. Por eso nosotros proponíamos que hubiese salvaguarda esta sí de empleo y que, efectivamente, junto a la modernización obligatoria, necesaria, básica que necesita el SEPE, pues ponerlo en marcha. Así que, obviamente, votaremos que sí. A la transacción. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.